Si hablamos de 8 títulos mundiales obtenidos en la máxima del motociclismo, de récords batidos a su corta edad y de cantidad de victorias logradas, sin duda alguna nos referimos a él. Por eso, hoy aquí en El Podio hablamos de Mar Márquez. Mar Márquez es un piloto profesional de motociclismo que compite actualmente en MotoGP. Nacido un 17 de febrero de 1993 en Cervera, España, Marc marcó un hito en la historia de las dos ruedas. Su pasión comenzó a sus cuatro años cuando de regalo de Reyes Magos recibió una mini moto enduro, de la cual no se bajó nunca más. Inició su carrera deportiva en el año 1998, cuando disfrutó su primera carrera en enduro y para el año 2002 dejó la tierra para sobresalir en el motociclismo de velocidad de pista de Cataluña. Con su corta trayectoria, para el año 2008 al español se le abrieron las puertas para iniciar su carrera en el campeonato mundial. Y es así como se convirtió en el piloto más joven en llegar a esta categoría. Y dos años más tardes, Márquez fue el piloto más joven en consagrarse campeón de las 125 centímetros cúbicos con solo 17 años. Luego de la obtención de su primer título mundial, en 2011 Márquez tuvo la oportunidad de saltar a la categoría Moto 2. Y en medio de victorias, de lesiones sufridas y de grandes rivales, en 2012 obtuvo su primer título mundial en esta categoría. Sin duda alguna el motociclismo veía nacer a una joven promesa. Tal es así que para 2013 la categoría reina del motociclismo, o como nosotros la conocemos MotoGP, le abrió las puertas a este joven al que apodaban la hormiga. Compañero del gran Dani Pedrosa, en dicho año de su debut, Márquez obtuvo su primer título de campeón en MotoGP al mando de la Repsol Honda RC. Y así fue como el mundo de las dos ruedas proclamó al proveniente de Cervera como el más joven de la historia al ser campeón con 20 años. Y sucediendo en las estadísticas a la leyenda Freddy Spencer. A partir de allí el joven Márquez empezó a tejer su historia en la categoría reina. Porque en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 obtuvo más títulos mundiales. Cosechando en su total 6 títulos en la categoría reina del motociclismo. Además cuenta con 59 victorias y 100 podios. Además de ser un gran talento, también tuvo sus grandes rivales. Como el gran Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, entre otros. Pero no todo fue de color rosa para el sextuple campeón de MotoGP. Ya que durante el GP de Jerez en 2020, durante la pandemia, Márquez sufrió una terrible caída que le provocó la fractura del hombro derecho. Aquella lesión se convirtió en un karma para el piloto. Ya que debió pasar reiteradas veces por el quirófano. Y a partir de ahí, los últimos 3 años hasta la actualidad, el español sufrió múltiples caídas y graves lesiones que lo alejaron de las pistas. Impidiendo que pueda completar una temporada en la máxima de las dos ruedas. Y poniéndolo al borde del retiro como piloto profesional de motociclismo. Con 8 títulos mundiales, 230 carreras disputadas y 85 victorias, Márquez es actualmente el piloto en actividad con más títulos obtenidos y en récords batidos. Y aunque sufrió y atravesó difíciles situaciones, el mundo de MotoGP y sus fanáticos desean volver a ver en pista al Mar Márquez que MotoGP nos presentó. Última curva y llegamos al final de nuestra media hora a puro deporte motor. Agradecemos su compañía y nos encontramos la próxima semana con mucho más aquí en El Podio. Agradecemos su compañía y nos vemos en el próximo video. Agradecemos su compañía y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!